Hola amigos, soy Yeros39 y en este vídeo vamos a ver primero una cosa, que es la lista de Ubuntu de las 10 aplicaciones, las 10 aplicaciones más vendidas, supuestamente en el mes de abril. Este artículo tiene fecha del 3 de mayo. Para empezar, no me quiero indignar en exceso, porque esto se confunde en los términos. Es decir, yo veo muy bien que el software libre no signifique que sea gratuito y que se pueda pedir un precio por un software determinado que se está desarrollando. Pero cuando ese mismo programa lo encuentras gratuito, buscando un poco, en las páginas donde están los desarrolladores, haciendo su trabajo desinteresadamente, no tiene otro término que el de estafa. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, Ubuntu la caga. La primera aplicación más vendida en el mes de mayo sigue siendo la pesada Stormo Cloud, que es la del tiempo, famosa, que la venden por 2,99. Que no se puede instalar en Raring Rintile, solo en Ubuntu 12.4 y 12.10. Pero es que, si nos vamos a Launchpad, a los repositorios de Launchpad, tenemos esta aplicación que se llama Tifon, que es un clon clavadito de Stormo Cloud, que yo lo he tenido comprado, que no puedo instalarlo ahora en Raring Rintile. Pero esto es gratuito, yo me lo he descargado gratis y tengo un clon. Es que hasta las características de instalación y todo, simplemente le han cambiado el nombre y cobran 3 dólares por esta aplicación, que no es dinero. Pero hombre, menos descaro. Esa es la primera. Fluendo DVD Player. Esta aplicación vale ni más ni menos que 25 dólares. Ni se os ocurra. No puedes ser un reproductor de DVD más cutre. Es esto. No lo he probado ni siquiera si funciona. Pero VLC le da 20.000 vueltas como reproductor, simplemente por la interfaz. Y vale 25 dólares. Seguimos. Waring Box, Paper Tanks. Es un jueguecito que vale 4 dólares. Que se ha puesto ahora de moda. Y bueno. Aquí no digo nada. Voy a enseñarlo un poco. Para que veáis. Si os merece la pena gastaros el dinero. Por lo menos está gracioso. Voy a... Voy a... Voy a jugar un poco para... Aquí te va poniendo la misión. Voy a jugar... Voy a jugar un poco para... ... ¡Gracias! Bueno, más o menos A ver cómo salgo ahora de aquí Bueno, más o menos habéis visto de qué va el juego Que no tenía forma de En cuarto lugar está Splice Vamos a ver, Splice vale 10 euros, 10 dólares Es el juego más raro que he visto en mi vida Tampoco os lo recomiendo A mí me gusta la biología Yo en su día estudié biológicas Y esto va de bacterias Pero yo no he visto un juego más raro en mi vida Cuando he visto que eran bacterias me ha hecho esta gracia Bueno, bacterias, cromosomas No se sabe bien lo que es Pero es que el juego no tiene gracia Es que yo no sé cómo pueden vender estas cosas Es que el juego se trata de esto A ver cómo era esto Ya está Es de crear ahí una bacteria con tres brazos Y ahora sale otra bacteria más compleja Y hay que ir acoplando los Esto a los lados Ya está Rarísimo Rarísimo, no tiene otra expresión Y eso está como novedad en el cuarto puesto Vámonos al quinto Filebot O Filebot Tres dólares Es un renombrador Un renombrador Un renombrador A según pone aquí Para series de televisión y películas Renombrador Renombrador ¿Qué utilidad tiene? Pues los torrents Que nos descargamos A ver si se quiere abrir Filebot Que ni siquiera se abre Pues no se abre Encima Es un renombrador de archivos Lo que hace es quitar la extensión A un archivo De torrent Que sea la película Pues vamos a poner Skyfall Torrent Reactor No se que Pues eso Lo quita Sale un cuadro Como un Como Nautilus Con Con los archivos Se renombran Y ya está No tiene más Cosa El programa Que ahora no consigo Ni abrirlo A ver Voy a probar otra vez Pero no se abre Y este no he mirado Si está en los repositorios De Launchpad Que voy a mirar También por casualidad Por curiosidad Más bien Porque es que Lo de Stormout Cloud Y es que hay más Que no es el único Que he encontrado más Pues aquí hay un PPA Que sale por Phil LeBot Pero Es de Maverick Y Lucic No creo No creo que sea Bueno Pues Phil LeBot Nos vamos a quedar Con las ganas De verlo Porque no se quiere abrir De pago Tenía que salir Por petaneras El sexto Uber Reader Uber Reader Cuesta 5 dólares Pues Uber Reader Si nos vamos A los repositorios De Launchpad Lo tenemos aquí Mediante PPA La última versión Tenemos tres versiones Pues lo tenemos aquí Perfectamente gratuito Para instalarlo Lo he probado Y perfecto Y aquí te cobran 5 dólares A ver por qué Porque tengo derecho A cobrar por el software Me parece muy bien Pero luego No seas tan descarado Que dejes que Este es el programa Es un sencillito Editor de texto Yo no sé Hasta qué punto Esto es permisivo No sé Quink Easy Web Builder En séptimo lugar Este programa Vale 20 20 pavos 20 dólares Y es para hacer Páginas web Pero Os voy a decir una cosa Es de los más caros Pero merece la pena Porque según He visto Cómo funciona Es una forma Muy intuitiva Y muy fácil Para no tener Que complicarnos Con HTML Para hacer una página web Se puede poner En castellano Se puede editar Perfectamente Podemos hacer Una página web Como nos dé la gana No tenemos que saber Código HTML Ni nada Esto es un ejemplo De edición Web Ahora le podemos Cambiar todo Todos los parámetros Del texto Aquí Lo podemos poner El estilo Aquí le cambiamos Las características Que queremos Añadir Un Un vídeo Añadimos Un vídeo De YouTube A nuestra página Le ponemos Aquí Lo copiamos De la página El vídeo Lo pegamos Aquí Y sale Aquí el vídeo Y luego Lo podemos Publicar En un dominio Que tengamos Comprado Claro O a nuestro nombre Pero Este programa Si le veo yo Utilidad Por lo menos Sirve de algo Vale caro Quería cambiarle Yo un poco A ver Tamaño 3.000 Es que Nos sale Así Derecha Izquierda Negrita Cursiva Podemos Cambiarle Todos Los Centro Color De texto Símbolo Estilo Ahora podemos Poder Más Más La fuente La fuente La podremos Cambiar Bueno Esto ya son Cosas Del programa Fuente Aquí está Aquí tenemos Las fuentes Podemos cambiar La fuente Que nos da La gana El texto Bueno A este Yo si le veo Una utilidad Para hacer Páginas web De forma Intuitiva Vale 20 euros Un poquito Caro Pero Bright Bright Ya es más Antiguo Que la Tana No lo voy a Poner Siquiera 10 dólares Es un buen Juego Drawers Otra Tenemos 3 dólares Nos vamos A los Repositorios De launchpad Drawers Y lo tenemos Gratis Los PPA Aquí están 4 fuentes De PPA Estables Más Recientes Menos Recientes Para Raring Drawers Las Cajoneras Famosas Esto Es que Esto No puede Ser Esto Yo lo veo Fatal Un detalle Feísimo Y en el Décimo Puesto Bastion Que vamos A ver Lo que Vale Bastion Vale 19 dólares Es un Buen Juego Pero 19 dólares Es caro Pero Es un Buen Juego Por lo Menos Bueno Pues Estas Son Las 10 Novedades De Las Cuales Una Dos Y Tres Podemos Conseguir Gratis En Los Repositorios De Launchpad Y El Resto Pues A Tocateja Fluendo Que Está En Segundo Lugar Ni Se Os Ocurra Es Mi Consejo Quick Ines Web Builder Si Quereis Hacer Páginas Web De Forma Fácil Y Os Interesa Yo Creo Que Es Lo Que Merece La Pena Bride Es Un Buen Juego Drawers Lo Conseguís Gratis Bastion Es Un Buen Juego Y Este Display Es Un Juego Rarísimo En Resumen Y Storm Cloud Pues Ya Lo Habéis Visto Por Todo El Morro Lo Tenéis Con Otro Nombre Pues Nada Más Aquí El Análisis De Los Diez De Los Diez Mejores Programas T De